Hola Vale, ¿cómo estás? No pay no gain Bueno, hoy me toca pecho En pecho estoy haciendo 300 libras En espalda hago 400 Y en bici estoy haciendo con 100 libras ¿Está bien? ¿Y pantorrillas para cuándo? Bueno, es que pantorrillas es que... Ya va, espera que... Ya va, que se cayó un platico ahí Déjame agarrar un momentico, ya vengo Fieras, no podemos dejar que nos pase más esto Que le pasó Efraín Así que hoy les voy a enseñar lo que nadie nos dice ¿Cómo crecer las pantorrillas definitivamente? Lo primero va a empezar con el movimiento Vean lo que vamos a avistar Este tipo de cosas Esta repetición cortita Que no se está llegando a ninguna contracción Solo se está moviendo por el peso Este hecho de flexionar las rodillas De hacer un completo desastre con el movimiento Pues el movimiento es importante Vamos a tener nuestro pie apoyado en esa plataforma Y el talón es el que vamos a llevarlo hacia abajo Vamos a estirar por completo la pantorrilla A ese punto donde es incómodo Donde el estirón se siente incómodo Ahí vamos a pausar un segundo Y a partir de ahí vamos a subir explosivamente hacia arriba Para aguantar esa contracción Por un Mississippi allá arriba Con intención, con fiereza Esa contracción es súper importante Después en el descenso vamos a contar 3, 2, 1 Llegar a esa posición de estiramiento Donde es incómoda Y repetir el movimiento otra vez Después lo segundo Que cuántas repeticiones Que si 5, que si 10, que si 20 Las pantorrillas las usamos todos los días para caminar Y son un músculo que están muy acostumbrados a estar siempre activos Entonces mi recomendación es que No dejen de lado ni los sets de 10 Ni los sets de 15 Ni de 20 Sino que prueben con diferentes cargas Y diferentes rangos de repeticiones Y vean cuál es la que mejor les funciona a ustedes Y lo último es cuántas veces a la semana Si 2 y 3 y 6 Mi recomendación es que si lo están haciendo una vez a la semana Se concentren en aplicar lo que les acabo de recomendar Mejorar la contracción Mejorar el estiramiento Y una vez puedan aplicarlo en todos los sets Ahí es que pueden pensar en aumentar la frecuencia Mi recomendación es entre 2 y 3 veces a la semana Es una buena frecuencia Si queremos darle prioridad Y darle un poquito más de énfasis a las pantorrillas Entonces mis fieras Quiero que pongan en práctica todas estas cositas para las pantorrillas No nos las mencionan muy seguido Porque digamos No son muy sexy Pero aquí saben que nosotros Las fieras y todos ustedes Estamos para buscar nuestra mejor versión Y hacerlo a costa de todo Siempre buscando nuestra mejor versión Fieras Entonces suscríbanse al canal Me dejan sus comentarios Sus preguntas que queremos leerlos a todos Y nos vemos en el próximo episodio